Y antes de irnos, pues la imagen del día es para el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien por sus malas matemáticas generó críticas y muchos memes en redes sociales. Nadie de administraciones pasadas ha detenido a siete personas que son por dos. ¿Siete? Nos solta el cuarto de diez. 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 Bueno, pues así la historia de este miércoles 9 de septiembre. Gracias por su atención. Bien Héctor González Villanueva.